En un confuso incidente es asesinada una pareja de esposos en la provincia de El Oro. Las víctimas recibieron varios machetazos, aparentemente por no dejarse robar. El hijo de una de las víctimas es el principal sospechoso. Melín Ochoa con los detalles. A golpes y machetazos fueron asesinados los esposos Bolívar Vera y Digna Coronel de 60 años. Sucedió en el sector La Victoria del Cantón El Guabo en la provincia de El Oro. No se pudo especificar exactamente cuántas heridas existen en la señora. Se encuentra totalmente destrozada la cabeza. Fue rápido, no les dejaron tiempo a defenderse. Según el hijo de la señora, en la madrugada tres personas ingresaron a la vivienda a robar. Como no pudo impedirlos, se escondió debajo de la cama con su esposa que es menor de edad. Ellos aseguran haber presenciado todo. Mi señora creo que vio los tres manes pero estaban encapuchados. Se nos llevan una computadora, una portátil, unos cilindros de gas, un juego de play extension que tenía. Sin embargo, los familiares y moradores del sector responsabilizan al joven de 24 años el crimen de su madre y de su padrastro. Dicen que constantemente se enfrentaban, incluso hace un año intentó ahorcar a su madre porque no le proporcionó dinero. Porque él siempre fue agresivo con la mamá. Alguna gente entra a robar, yo grito, pido auxilio, pero la cual nada. René Patricio Vera y su conviviente fueron detenidos por la policía para investigaciones. Mientras que los familiares de los ancianos asesinados piden que se establezcan las verdaderas causas del crimen. Merlin Ochoa y Pavisa. ¡Gracias! ¡Gracias!